1, 2, 3 Enclavado en la pared contra la espada Que he perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, eso del cero a la izquierda No me vaya Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie Y bien alerta, eso del cero a la izquierda No me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual Es lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, creo, creo Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Buenas noches Yo daría mis ojos por tenerte Estar lejos de ti me hace más fuerte No tengas miedo a esconderme Yo cargaría tu cruz a mi espalda Guardaría tu boca en mis entrañas Y tus secretos bajo mi espalda Pero yo para ti siempre seré la otra Solo seré una sombra De una vida junto a ti Por ser tu mujer Por ser tu mujer Yo le entrego a Dios mi alma Por ser tu mujer Yo me olvido de ser una dama Por ser tu mujer Sería capaz de morir en tu cama Por ser tu mujer 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 Yo entrego las llaves de mi cuerpo Mi vergüenza Mi vergüenza es todo lo que pierdo En este frío y en el invierno Por ser tu amor Pero yo para ti Pero yo para ti Siempre seré la otra Solo seré una sombra De una vida junto a ti Por ser tu mujer Yo le entrego a Dios mi alma Por ser tu mujer Yo me olvido de ser una dama Por ser tu mujer Sería capaz de morir en tu cama Por ser tu mujer 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 Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto Llorar noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que muero sin corcelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le tiro al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves, dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa, acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser En mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad En soledad Por su ausencia yo delirio al pretender Que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Gracias. 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 Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora, pero perdona. Amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría, esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo. Quiero suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche. Amiga mía. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma, o en la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprende. Amiga mía, es mi amor. 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 Porque a tus pantalones te faltan los botones Te falta un plus si crees que vas a hacer un pecho Les mando el moncillo y creas que el pasado va conmigo Comeré el soporte y también tené el orgullo Las rosas por ti no fueran mariposas Y creas que el pasado va conmigo Y me intentan el orgullo Las rosas por ti no fueran mariposas Ay, te encarados, te encarados Cataluña, solo eres un estorbo y correrás La suerte de nosotros bien más Me da que vengas con rabietas Es una más de tus lindas completas Le pido a ti lo que te duermo en la mujer O a que te aguante tu madre Y me olvides de una sangre Las manos al moncillo Y creas que vas a hacer un pecho Comeré el soporte y me intentan el orgullo Las rosas por ti no fueran mariposas Y creas que vas a hacer un pecho Y creas que vas a hacer un pecho Y me intentan el orgullo Las rosas por ti no fueran mariposas Y creas que vas a hacer un pecho Y creas que vas a hacer un pecho Y creas que vas a hacer un pecho Comeré el soporte y me intentan el orgullo Las rosas por ti no fueran mariposas Y creas que vas a hacer un pecho Y creas que vas a hacer un pecho Y me intentan el orgullo Las rosas por ti no fueran mariposas A la racha Si crees que otra tiene amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Espero que les guste Bye Ya me han dicho que soy buena para nadar Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, es todo el cero Creo, 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 creo en mí Creo, 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 creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy oferta, estoy de pie Y bien alerta, es todo el cero Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, 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 creo en mí Todas somos tan desiguales Únicas, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en mí 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 Tanta guerra me dio alas de metal Tanta guerra me dio alas de metal Tanta guerra me dio alas de metal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.